Y de repente todo se detuvo. Cambió. Nuestra pasión se alejó del color y de las formas, para entrar a una etapa gris. La más gris de todas. Quizá pensábamos que algo así jamás nos iba a pasar. Pero pasó. Y está, fuerte, alejándonos de lo que nos gusta hacer. En estos momentos no debemos apagar nuestro fuego. Esto no nos va a vencer. No nos va a detener. Quiero que sepas que estamos contigo. Quiero que sepas que pronto seguiremos aprendiendo lo que nos apasiona. El gris se irá. Volverá el color. Montalvo. Aprende y vive tu pasión. Música Yo siento una admiración enorme por cada uno de ustedes y a su familia. Y un respeto de lo que yo quisiera que ustedes hagan en adelante. Practican las tres sentencias. Ustedes, familia, información. ¿Sí? Ustedes son una madre. Vamos a trabajar con esas cuatro claves de éxito para el futuro de nosotros y el orgullo de nuestra familia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo vengo de Coma, claro. Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tan lejos? Mi papá se mudó para acá y él me propuso que me iba a pagar mi carrera, cualquier carrera que yo escoja. Y decidí escoger este estilismo. Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué este y por qué tu mamá no te lo ayuda a pagar o no te lo paga por allá? ¿Por Coma? ¿Por qué hay otra sed? Pues, lamentablemente, mi mamá no puede pagarme mi carrera. Tengo tres hermanos menores y no tiene un trabajo fijo. Ella está en mi casa. Bueno, justo dos meses antes de la pandemia estaba estudiando. No salíamos para nada, estábamos encerrados. O sea, ni a caminar se ha podido. Bueno, mi sueño es ser un gran estilista y tener mi propio salón de belleza y todo. Y bueno, estoy estudiando acá en Montalvo porque me ayuda bastante en lo que es cuando ya uno acaba lo que es la carrera. Que tienes trabajo seguro y te apoyan un montón. Cada vez que entramos nos desinfectan, nos echamos alcohol, nos toman la temperatura. Y la MIS siempre hace que respetemos nuestra distancia. Ya han disminuido los alumnos en el aula y cada uno está con su metro y medio de distancia. Ya no estamos juntos como antes siempre estábamos. Tengan el valor, la verdad, de levantarse, salir ya de una vez, poder seguir estudiando, poder seguir trabajando. Porque eso vivimos. Tenemos que aprender a convivir con el virus, con esta pandemia. Porque si más adelante nos choca otra pandemia, no vamos a dejar de estudiar ni de trabajar. Lo que más quiero es ahorita acabar mi carrera. Acabar lo que es estilismo. Tenemos que poner de nuestra parte y ser muy cuidadosos. Manteniendo nuestra distancia, dejar de tocarnos el rostro, lavarnos las manos. Y andar siempre con nuestro protector facial y nuestra mascarilla. ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que Ricardo estudió la carrera de maquillaje profesional, para demostrarle a su familia que con talento y disciplina se pudo llegar mejor. Que Alejandro, cuando pensó estudiar Barbería, también lo hizo en búsqueda de libertad. Y que Valeria se esforzó en ser la mejor de su clase, no solo para alcanzar reconocimiento, sino para embellecer corazones. Hoy, sabemos que cuando buscas estudiar con nosotros, no solo estás buscando aprender, sino cómo cumplir tus sueños y ser tu propio ejemplo de superación. Conocemos la pasión de cada uno de nuestros alumnos y aquello que los impulsa día a día. Por eso y para ellos, hoy somos. Montalvo, aprende y vive tu pasión. 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 ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Mónica Pazacama. Soy de la sede de Zárate. Me encuentro estudiando la carrera de Estilismo y Cosmetología y actualmente curso el módulo de peinado. Bueno, vi la opción en Montalvo ya que me brindaba seguridad y confianza por las recomendaciones que me brindaron mis amigas y por lo que yo veía también opté por estudiar en Montalvo y creo que fue la mejor opción. Decidí estudiar esta carrera porque es un mundo grande que tiene que ver con la creatividad. Creo que la creatividad es una de las cosas o de las fortalezas que tengo, una habilidad que puedo desenvolver ampliamente. Muy aparte de la pandemia, tengo un poco complicado con el tema de salud de mi mamá. Está pasando por unos malos momentos. Tengo que tener ahora más cuidado aún teniendo los protocolos de vida y seguridad porque también depende de mí el funder a mi familia. Me gustaría poder crear mis propios peinados o crear un tipo de maquillaje como veo en algunos estilistas famosos, renombrados, que ellos ponen su nombre y pues me gustaría llegar a ese nivel. Vamos a ser lindas ante toda la adversidad que nos está pasando. Vamos a ser lindas por más que le digan que no les va a salir bien o no, eso no es lo tuyo. Creo que en la vida uno debe seguir adelante por más críticas que recibas. O sea, la vida es así, te caes y te vuelves a levantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.